¿Qué pasa con la ordenanza? Yo, la pregunta que le hacía hoy a otro medio de comunicación, se sancionó una ordenanza de tolerancia cero, está controlando la policía provincial, el departamento provincial de control, municipalidad no puede controlar porque no tiene alcoholímetro, ahora se hizo una inversión, se compraron vehículos, no se compraron alcoholímetros, no se compraron radares de velocidad, me parece que a veces se legisla para la tribuna, esto es un caso clarísimo cuando se legisla para la tribuna y cuando se promulga ordenanzas para la tribuna, yo le advertí, les dije el por qué era inviable, por qué era inaplicable, ahora tenemos este tipo de conflicto que es triste y es lamentable, escuchaba lo que decían los turistas y ahora no se puede hacer nada porque no podemos hacer una enmienda sobre algo que ya está aprobado, yo hoy no fui a la reunión por la sencilla razón de que la propuesta mía va a ser la que fue en su momento, derogar la ordenanza es la única opción que tenemos, derogar la ordenanza, acatarnos a la ley nacional de tránsito y eso sí, hacer más controles, porque ya teníamos un marco regulatorio que es un marco regulatorio que tiene vigencia creo que mundial, prácticamente toda Europa lo tiene así, Estados Unidos, hay muy pocos países que tienen tolerancia cero, bueno, basémonos en eso y agudicemos los controles, hagámoslo las 24 horas del día y así vamos a estar hablando por la seguridad de nuestros vecinos, invertamos un poquitito en lo que son los radares de velocidad, porque el principal causante de los accidentes, y te lo puedo decir por mi profesión, no es el alcohol, es el exceso de velocidad y la distracción que tiene la gente cuando va, ahora no alcanza a continuar hablando por teléfono, sino que también va mandando mensajes de texto, así que agudicemos los controles y velemos por la seguridad de nuestros vecinos, derogamos la ordenanza y seamos parte de este país. Agravar una pena que ya existe en lugar de agudizar los controles. La solución es agudizar los controles y empezar con las campañas de prevención, desde que se aprobó esta ordenanza, ¿vos viste alguna campaña de prevención en los colegios? ¿Te avisaron en algún momento? ¿Viste algún cartel en la entrada de que él te diga es que él es una ciudad que tiene tolerancia cero? No hay nada, entonces el reclamo que hace el turista es totalmente válido y alguna persona que no tenga redes sociales o que no tenga contacto con los medios de comunicación te puede decir exactamente lo mismo, yo no sabía que había tolerancia cero, porque no hay ningún cartel que te lo indique, nadie te avisó. Yo creo que sería lo más viable, derogar la ordenanza, dejar todo como está, ir con la ley para atrás y ya te digo, si no podemos hacer cumplir la de 0,5 porque no hay capacidad de control, tampoco vamos a poder cumplir la de cero, así que es lo mismo que nada. Tenemos que empezar a trabajar sobre que la gente adquiera la cultura de que si tomó no tiene que manejar, estoy de acuerdo, pero también tenemos que acompañar todo con una acción, porque vos fijate que no se promociona el conductor designado, no hay ningún tipo de incentivo para los locales de comidas, las cervecerías, no se ha trabajado en considerancia de nada de eso. Entonces lo único que estamos haciendo es generar restricciones y trabas y generar un perjuicio muy grande, porque el rubro restaurantero estuvo golpeado por la pandemia, pero ahora está golpeado por esta ordenanza, claramente está golpeado por esta ordenanza. Entonces me parece que tenemos que ser un poquito empáticos en este sentido. Si vamos a dejar la tolerancia a cero, bárbaro, primero informemos, informemos a cada turista que viene que acá tenemos todo en cero, pongamos carteles nomencladores que digan las legislaciones que tenemos acá, y otra incentivemos al rubro restaurantero que tenga algo para brindarle al turista, algún incentivo, porque así no le sirve a nadie.